Hola familia Dulce, hoy os voy a enseñar a hacer un Red Velvet. En el canal ya tenéis esta receta, aunque ahora voy a hacer una nueva versión, una versión mejorada. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar. En la cajita de explicaciones del vídeo he escrito las cantidades exactas de cada uno de ellos y también las encontraréis en el blog. Os pondré un link en la parte superior, una tarjeta, pero sí que quiero hacer una mención especial a dos ingredientes, el bicarbonato y la buttermilk. El bicarbonato es un ingrediente que tiene un alto poder para elevar nuestros bizcochos, pero si abusamos de él, utilizamos de más, dejará un sabor muy desagradable también en los mismos. En esta receta voy a utilizar estas tres medidas de cuchara. Mirad, esta es la cuchara habitual con la que comemos, la de postre y la que utilizamos para el café o el té. Vamos a utilizar una cucharadita rasa de bicarbonato de esta, de la más pequeña. La buttermilk va a aportar a nuestro bizcocho muchísima jugosidad. En mi país, España, podéis encontrarlo en los supermercados. Yo lo he comprado en el supermercado Aldi, también los he visto en el Lidl. Si sabéis de algún otro sitio donde lo vendan, podéis ponerlo en los comentarios, ya sea de aquí de España o de cualquier otro país. También podemos hacerlo en casa. Necesitaremos 200 ml de leche entera y el zumo de un limón. Simplemente lo verteremos sobre la leche, lo dejaremos reposar 10 minutos para que la leche se corte y ya tendremos nuestra buttermilk preparada en casa. A continuación vamos a mezclar el chocolate en polvo con el extracto de vainilla y el colorante. Y se nos va a quedar una masa muy espesa. Una vez esté bien mezclado, lo vamos a reservar. En la batidora con el accesorio de la varilla, o también podéis hacerlo con una batidora manual, no tiene que ser una amasadora, vamos a incorporar el azúcar y la mantequilla que está a temperatura ambiente y batiremos. Primero empezaremos a batir a baja velocidad y una vez esté incorporado el azúcar con la mantequilla ya aumentaremos la velocidad al máximo para que nos quede una textura esponjosa. A continuación añadiremos la masa con el colorante que habíamos reservado. Y cuando esté bien integrada, los dos huevos. Vamos a batir a máxima velocidad. Voy a empezar a añadir la buttermilk, la mitad del suelo de leche y volveremos a batir a una velocidad media hasta que esté incorporada. La masa parece que se ha cortado, pero no preocuparos, ahora cuando le incorporemos la harina y el resto de ingredientes va a quedar bien. Bien, vamos a poner la mitad de la harina y seguiremos batiendo a velocidad media. Incorporaremos lo que nos queda del suelo de leche y vamos a volver a batir. Pondremos lo que nos queda de harina y ahora vamos a batirlo todo bien hasta que quede homogénea la masa. Por último añadiremos el bicarbonato, el vinagre y la sal. Y vamos a batirlo todo bien. Voy a preparar el molde para añadir la masa. Mi molde es un molde de 15 centímetros por 10 centímetros de alto. Voy a poner un poco de mantequilla en la base y en las paredes del molde. En esta ocasión le voy a poner un poco de papel de horno en el fondo con un lápiz. Voy a marcar el círculo. Voy a recortar, pero voy a recortar por dentro de la línea y así el lápiz lo vamos a quitar. Lo pego en el fondo del molde y voy a añadir también un poco de harina que quede pegada en las paredes junto con la mantequilla. Pues vamos a verter el contenido. Lo llevaremos al horno. El horno está precalentado a 170 grados y vamos a empezar a hornear. Y aquí tenemos nuestro bizcocho acabado de hornear, está caliente. Le he retirado la capa superior pasando un cuchillo para dejarlo nivelado. Y ahora sin dejar que enfríe vamos a desmoldarlo. Pasaremos una espátula por los bordes. Una vez esté totalmente frío podremos laminar, cortar sin problema que se desmigue. En el canal tenéis la receta de la crema de queso extra firme que combina muy bien con este tipo de bizcocho. Voy a cortar un trozo para que podáis apreciar su color. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Y gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.